Ahora por lo que estoy viendo que aquí en este matrimonio como que nada te importa Si te llego a decir algo, te pones con la carota sales con una bladera diciendo que yo estoy loca Ahora por lo que estoy viendo que aquí en este matrimonio como que nada te importa Si te llego a decir algo, te pones con la carota sales con una bladera diciendo que yo estoy loca Si delante de la gente, dando tela de valiente me gritas con tu bocota pero ve que me cansé ya no soy la misma tonta que cuando ibas a salir te almidonaba la ropa muchas veces te afeite y te limpiaba las cosas No sigo pasando pena pidiéndole a la vecina a Rosalí Caraota el niño no tiene leche ni mucho menos con gota y tú todo lo que agarras en aguardiente lo notas no acepto que usted conmigo venga a jugar la pelota y tú mismo lo notas Cuígame bien compañero y se larga de mi casa Llévate todas tus cosas Ya no sufro más por ti Soy una mujer hermosa Y además de jovencita estoy recta y buena Cuígame bien compañero y se larga de mi casa Llévate todas tus cosas Ya no sufro más por ti Soy una mujer hermosa Y además de jovencita estoy recta y buena De la dama, de gembrero, de bonita y mujeriego De andar con una y con otra Ahora te quedaste solo Eso te pasó por bolsa Y el de tu cima al vestido Eso la gente lo nota Y fue lo que te pasó Para que no seas idioma Mascota Vete que ya no te quiero Sinvergüenza, traicionero Y un marino te soporta Yo sola vivo mejor Hago lo que me provoca Ando pidiendo perdón Después de poner la corta Fuera de aquí pobre perro No sirve ni pa' mascota Esperan claro que le quiero No sirve ninguna Hasta la corta O sea que se celerelera No sirve ni pa' Tu 무슨 mumble que ahorita No sirve ni pa' Gracias por ver el video.